Colombia es corrupción, Colombia es futuro, es amor, felicidad, Colombia, el país donde yo vivo, Colombia es trópico, patria, Colombia es mi hogar, para mi Colombia es más corazón que otra cosa, Colombia es vida, Colombia es pasión, la libertad, 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 Colombia es un buen vivir, Colombia es el paraíso, para mi Colombia es pasión, para mi Colombia es sabor y ropa, tiene mucha calidad humana, patria, estoy harta de Colombia, de tanta injusticia en este país, Colombia me dio una vida y una vida feliz, para mi Colombia es gente con empuje y ganas de vivir, para mi Colombia es el paraíso, para mi Colombia es el paraíso,